A ver después, darte una vil traición A ver de te engañé y fue con intención Pero aún te vi, solito con mis querés Haciéndote sufrir, ¿quién sufre si no yo? A la Guadalupe le pedí perdón Ella me vio llorando, lágrimas de amor Le guardé de mí, solito con mi dolor Haciéndote sufrir, ¿quién sufre si no yo? A la Guadalupe le pedí perdón Ella me vio llorando, lágrimas de amor Pero aún te vi, solito con mi dolor Haciéndote sufrir, ¿quién sufre si no yo?